Los estrictos controles a los establecimientos nocturnos durante los fines de semana continúan. La Policía Nacional señala que es un trabajo permanente que seguirán adelantando para lograr garantizar la seguridad en este horario donde mayormente se registran hechos de inseguridad. Hemos evidenciado que mucha de la delincuencialidad se está disparando precisamente los fines de semana cuando se activa la vía nocturna. Ahora, nosotros permanentemente, permanentemente vamos a seguir con estas actividades de control a los lugares de recreación nocturna, a los lugares que presentan venta y expendio de licores. Entonces vamos a seguir haciendo estos controles de forma mucho más agresiva, mucho más fuerte permanentemente. Va a ser un control que no vamos a retirar, ya es una actividad permanente que tenemos nosotros. Entonces vamos a seguir haciendo esto de igual forma. En ese sentido, señala que viene trabajando toda la institucionalidad para también evitar los hechos que se registren en la vía pública donde están ubicados estos establecimientos. Gracias. Gracias. Gracias.